La craniostosis síndromica se refiere a que junto con una craniocinóstosis hay manifestaciones extracraneales como anomalías de las extremidades, vías respiratorias bajas, cardíacas y del sistema nervioso central. Se han identificado hasta 180 síndromes diferentes asociados a la craniocinóstosis. El síndrome de Apert se manifiesta con craniocinóstosis multisutural con sindactilia, es decir, tienen los dedos unidos de las manos y los pies en forma de manopla. El síndrome de Muenke se presenta con una sinóstosis coronal unilateral o bilateral leve junto con manifestaciones esqueléticas extracraniales variables. El síndrome de Crewson es un síndrome de disóstosis craneofacial caracterizado por una frente alta y prominente, proptosis e hipoplasia medio facial. La anomalía facial es relativamente leve y el paladar hendido es raro. Síndrome de Pfeiffer. Se manifiesta con pulgares anchos y desviados radialmente y primeros sortejos anchos junto con sindactilia parcial. Otras manifestaciones incluyen hidrocefalia, proptosis, contracturas, anomalías viscerales y retraso en el desarrollo neuropsicológico. Síndrome de Antley-Bixler. Se presenta como una cráneo sinóstosis múltiple con sinóstosis radiohumeral o radiocular. Las características faciales incluyen hipoplasia medio facial con estrechamiento y obstrucción de las vías respiratorias superiores. El síndrome de Sautry-Shudson se presenta con una sinóstosis coronal unilateral o bilateral y anomalías leves de las extremidades. Los casos graves implican sinóstosis multisutural. El manejo de la cráneo sinóstosis síndromica es un excelente ejemplo del trabajo en equipo cuando los padres requieren asesoramiento neonatal.